¡Aquí no me doce, no me doce, no me doce nada más! ¡Aquí no me doce, no me doce nada más! ¡Aquí no me doce, no me doce nada más! ¡Aquí no me doce nada más! ¡Morre y ya se pueda! ¡Es un cabrón de amor! Y no me pela más que tú no No te doy la tronca No te doy la vida No te doy la paz No me pela más ¿Qué te doy la vida? Y no se ve No te doy la vida ¡¿Para qué te doy la vida?! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿ire道as? Derech trabajando ¡Gracias! ¡ mandar para campos! ¡agraje! Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Vamos a grabar en casa! ¡Vamos a grabar! ¡Astras! ¡Vamos a grabar!